Oh, 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 oh The free jump Toma de mabo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mabo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mabo pa' que mi gata prenda los motores Si te preparen que lo que viene es pa' creer Duro Mami que yo se que tu no te me va a quitar Duro Lo que me gusta que a ti te deja llevar Duro No lo quieres y ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde mi país de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que está la sombra de comida Asesina, me domina En el carro, motora y limusina Y en la ciudad no queda adrenalina Cuando escucha el respeto de la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina